Ya tengo que ir, que me salga apareciendo Y que canto, de ti ya me olvidé Ya me olvidé ¿Y qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sentiré hasta el pasado Y te veo la canto Y a ti os beso por abajo Tanto verano Ponte de mi antes Y arranco tu hijo Arranco, dice que te haya amado Porque te lo cani Yo no siento un plan, ves a tu chivali Ya tengo su plan, te que me gustan Con mi papi, ese y yo no toco a ti Me puse rica Y a ti no te amo ya Te voy a cambiar Yo te paso el paso Subí encontrando Ahora como yo Me olvidé A ti que te pasa Y estás llamando Si me la estás pasando Ya te veo la canto Y a ti os beso por abajo No no comerás O que me sientas Te quedaron dos mañones Que te voy a cambiar ¡Cabry que te lo tomas Y me lo tomas de la mano Para de una vez Dile que tu eres mi mujer Que aunque yo soy un infierno Que se va pa' el carajo Es que es Yo sé que tequila y que te quiera Y que no lejana de odio Por eso que en ti te va con otro como yo no me toca me gusta tanto que te pones loca Bájale, doy a la cosita, se lo alza ¿A ti qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Si mira, estás pasando bien, pero no canto Y a tu ser solo rojo, yo no me llamo Ponte la llanta, ya no tengo cuenta ¡Ay, anda! me ta distinta ¿Te invade laillyta? ¡Ay, si! ¡Ay, yo qué me llenco! ¡Ah, no ya no! ¡ nie, que hay ni suerte! ¡Aquí, jay, yen! ¡No! ¡No, la olá! ¡Suscríbete!